Bueno, muy buenos días a todos y todas. Agradecemos nuevamente su participación y su puntualidad en este espacio. Damos inicio a este segundo ciclo de formación virtual, actores de transformación municipal. Y bueno, el día de hoy vamos a tener una charla muy interesante sobre articulación internacional en la incorporación de los OES en los planes de desarrollo. En este espacio facilitado por la Federación Colombiana de Municipios, el Departamento Nacional de Planación, el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Y bueno, no sin más me presento. Mi nombre es Julián Mauricio Parra Suárez. Soy el profesional de la Dirección de Gestión Técnica de Gestión de Conocimiento. Junto a mí está María Camila Carrasquilla, también es funcionaria de esta institución. Y bueno, vamos a estar moderando el espacio el día de hoy. Tenemos ya nuestros invitados y nuestros panelistas listos para dar inicio a este panel. Entonces, no vamos a tomar más tiempo. También damos muchas gracias a la Cancillería, quienes están aquí y quienes harán parte como tal de la charla. Entonces, vamos a dar un primer minuto, un saludo, por parte de nuestra Directora de la Gestión Técnica, Sandra Castro, que nos dará un pequeño saludo y nos dará una introducción y ya vamos a dar paso a nuestros conferencistas. Asimismo, les agradecemos, por favor, mantener sus micrófonos cerrados. Vamos a tener un espacio al final de la sesión para preguntas, comentarios, observaciones que tengan. Si desean, también pueden ir levantando la mano. Nosotros les vamos dando paso. Y también pueden dejar allí sus preguntas en el chat. Ya también en un minuto les vamos a compartir el link de asistencia para que, por favor, lo diligencien y puedan recibir la grabación de esta sesión. No sin más, Sandra, te doy paso, por favor. Un cordial saludo a todos nuestros alcaldes, alcaldesas, a los equipos de trabajo que nos están acompañando el día de hoy. Esta es la primera sesión del segundo ciclo de formación virtual que hemos denominado Motores de Transformación Municipal 2024-2027. Durante los primeros meses del año tuvimos la oportunidad de desarrollar por este mismo medio un primer ciclo que tuvo ocho sesiones de capacitación. tuvimos en esta un total de 645 personas. Ayúdenme, por favor, revisando que el micrófono está abierto. Me dice mejor, claro. Listo. Tuvimos en el primer ciclo un total de 645 personas de 377 municipios. Y la idea es que en este segundo ciclo sigamos avanzando en llegar a más municipios a más personas, a más funcionarios. El primer ciclo lo concentramos en algunos de los temas estratégicos para la estructuración inicial del plan de desarrollo territorial. De estas alturas ustedes están en la fase de debate de los planes y vamos a seguir con un tema supremamente importante que es el de cómo incorporar, estructurar y orientar los planes de desarrollo territoriales a partir de esa carta de navegación que son los objetivos de desarrollo sostenible. Es muy importante que ustedes como equipo de gobierno locales tengan la claridad de que las oportunidades de trabajar con la comunidad internacional, tanto con, digamos, con cooperantes como tal, como otras formas de apoyo al desarrollo territorial que puede venir de ONG, desde el mismo sector privado. Todo está hilado a partir de los objetivos de desarrollo sostenible y las metas que tenemos al 2030. Este periodo en particular es un periodo muy crítico porque los avances que podemos hacer como país en la Agenda 2030 los tenemos que dar y donde necesitamos dar saltos lo necesitamos dar este periodo y es supremamente fundamental que ustedes como gobiernos locales tengan ese mapa incorporado dentro de los planes de desarrollo territoriales. De manera que esta sesión es supremamente estratégica. Gracias por estar con nosotros. Estamos muy contentos de contar en esta oportunidad con la colaboración y la alianza de la Cancillería de la República, del Departamento Nacional de Estadística, DANE, y del Fondo para la Población de las Naciones Unidas, UNFPA. Entre todos hemos trabajado muy juiciosos en llevarles a ustedes una orientación muy estratégica y muy clara de cómo hacer esta incorporación dentro de sus planes de desarrollo territoriales. De manera que muy bienvenidos, muy bienvenidas. Le vamos, Julián y Camila nos van a ir ayudando a darle las palabras a nuestros aliados uno a uno. Les recomendamos, por favor, utilizar el chat, utilizar el símbolo de la manito arriba para plantear sus preguntas, para proponer todo lo que necesitan, pero sobre todo para que aprovechen esta sesión tanto como sea posible. De manera que sin más preámbulos y a la expectativa de que algunos colegas más se vayan uniendo, en especial de Caquetá, que nos pidieron un par de minuticos para irse conectando, les damos la bienvenida y Julián y Camila ustedes nos van indicando cómo vamos siguiendo el orden. Muchas gracias. Sandra, muchísimas gracias. Entonces, ya con esta introducción, pues vamos a dar paso a nuestro primer conferencista. Él es John Fabián Cavalli, diplomático de carrera del Ministerio de Relaciones Exteriores. Es funcionario de la Coordinación de Asuntos Económicos de la Dirección, de Asuntos Económicos Sociales y Ambientales, politólogo con énfasis en Relaciones Internacionales y candidato a magíster en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales de la Universidad Externa de Colombia. Entonces, John, ¿nos escuchas? Julián, sí, perfecto. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Entonces, ¿qué dices? Perfecto, adelante. Perfecto, muchas gracias. Bueno, un cordial saludo a todos. Muchas gracias por esta invitación. Nosotros queremos comenzar desde Cancillería haciendo una pequeña presentación sobre la Agenda 2030 en general y pues también cómo queremos desde Cancillería llevar esta a los territorios. Quisiera confirmar si se ve la pantalla. Sí, perfecto, ahí la podemos ver. Listo, perfecto. Entonces, muchas gracias a todos por este espacio. Muchas gracias también por el interés. Pues nosotros desde la Cancillería, como saben, uno de nuestros temas banderas es la lucha por el cambio climático y la protección del medio ambiente y la generación de un mundo sustentable y sostenible para las futuras generaciones. Entonces, quisiéramos comenzar con una breve presentación de lo que es la Agenda 2030. Pues la mayoría de ustedes ya han tenido un acercamiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a la Agenda 2030 y todos estos esfuerzos internacionales. Pero quisiéramos hacer un pequeño énfasis más en el rol que Colombia ha tenido en la Agenda 2030. Como ustedes saben, en el año 2015, en el marco de las Naciones Unidas, se adoptaron estos 17 objetivos, 17 metas para construir un mundo mejor, una sociedad más justa, más inclusiva y garantizar también a las futuras generaciones que ellos puedan disfrutar también de un planeta sano como nosotros tuvimos la oportunidad. Entonces, Colombia ha sido uno de los líderes. Esto es algo que la mayoría de las personas no saben y que es algo de lo que nosotros deberíamos estar orgullosos. Los ODS son una propuesta colombiana. Colombia fue uno de los países que propuso ante las Naciones Unidas adoptar esta Agenda 2030 como sucesódora de los Objetivos del Milenio que se aprobaron en el año 2000. Paula Caballero, quien desde la Dirección de Asuntos Económicos, Sociales y Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores llevó esta propuesta en el año 2015 a las Naciones Unidas. Se ideó que los objetivos se trazaran para enfrentar las múltiples estilos globales y pues Colombia fue uno de los países que jugó un rol fundamental en esto. Esto deberíamos también nosotros llevarlo a los territorios que no solo sea un esfuerzo desde el Gobierno Nacional, sino que sea un esfuerzo a bandera y que todos desde nuestro rol en el servicio público podamos estar muy orgullosos del trabajo que Colombia ha desarrollado. En el marco de este impulso que Colombia le ha dado a la Agenda 2030, se creó una institucionalidad muy fuerte, organizada alrededor de la Comisión ODS, que es una comisión de alto nivel liderada por el Departamento Nacional de Planeación, donde participa el Ministerio de Ambiente, la Cancillería, el Ministerio de Hacienda, el Departamento para la Prosperidad Social, el DANE y otras entidades invitadas para hacer seguimiento a la implementación y la evaluación de las metas de la Agenda 2030, de todos los indicadores. Y también se adoptó en el año 2018 el COMPES 39-18, que es la Estrategia para la Implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia, que es nuestra hoja de ruta de cómo llegar al 2030 cumpliendo efectivamente todas las metas. Este es un documento que queremos invitarlos. Puedan leerlo, está a la disponibilidad de todos y que puedan también de este tomar varias herramientas que después el DANE y nuestros colegas de UNFA también les van a socializar, que queremos invitarlos que las aprovechen, sobre todo en este marco en el que nos encontramos de definición de los planes locales y departamentales de desarrollo. Este último esfuerzo ya para la adopción, donde es fundamental que todos ustedes incluyan la Agenda 2030 de manera transversal, desde el Gobierno Nacional, en esta visión, en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, Colombia Potencia Mundial de la Vida, la Agenda 2030 forma parte integral de todos los ejes transformadores. Los 17 objetivos están integrados de manera transversal y la invitación es que podamos lograr esta articulación también desde los gobiernos locales para que los planes que ustedes están adoptando en este momento tengan esta misma voluntad de integración total en sus ejes, y en sus metas, de todas las 17 metas. Esto en el marco de una necesidad muy importante y es a raíz de la pandemia del COVID-19 y otros factores a nivel global, la Agenda 2030 ha presentado fuertes retrasos que preocupan, también dado que, digamos, de acuerdo al último informe de la CEPAL, en nuestra región, en América Latina, si seguimos el camino actual de implementación, solo vamos a lograr el 25% de las metas y es posible que la mitad presente un retraso frente a la medición del 2015. Colombia, pues, en su último reporte de avances nacionales, el 60% de las metas aproximadamente ya se cumplieron, entonces, pues, esto es importante, nos encontramos a mitad de camino y, pues, vamos en una senda correcta, pero necesitamos aumentar los esfuerzos, sobre todo necesitamos aumentar el trabajo coordinado con las regiones para que este reflejo nacional se refleje igualmente en todos los territorios nacionales. Somos conscientes que el gobierno nacional no puede alcanzar las metas de los OES sin incluir a todos los actores de la sociedad, sería una utopía pensar que tenemos las capacidades y por eso es una responsabilidad de todos generar las transformaciones necesarias para asegurar ese futuro para nosotros y para las próximas generaciones. Entonces, es importante hacer esta invitación que dan siete años de la implementación de la Agenda 2030 La idea es que en estos siete años recuperemos lo perdido en la pandemia, sigamos avanzando y profundizando y acelerando en las transformaciones. Si queremos generar un verdadero impacto, sobre todo en los territorios, que es nuestra intención, pues, tenemos que los gobiernos locales también deben incluir de manera transversal, como dije previamente, en sus planes de gobierno, en sus políticas públicas, en su día a día, todos los temas que se abordan en la Agenda 2030, como ustedes saben, pues, son temas que abordan desde la niñez hasta la pobreza, la industria, el empleo, y que todos están interconectados. Pensamos los 17 objetivos, como 17 metas separadas, que cada una necesita su esfuerzo, pero esta es una agenda que está totalmente interconectada y cuando se trabaja por un ODS, intrínsecamente se afectan a todos los ODS de manera positiva o negativa. Entonces, la idea es que la invitación que queremos hacerles es seguir trabajando, seguir impulsando sus proyectos, seguir aprovechando los indicadores, las herramientas, para que pueda ser un lenguaje que ustedes incluyan en todos los ámbitos de la administración local, para que podamos aumentar los esfuerzos y acelerar y generar las transformaciones que se requieren en este campo. Pues, esta es también una invitación. Los ODS son una herramienta útil en la construcción de metas del gobierno, son un lenguaje claro en todos los aspectos que se quieran trabajar y es una invitación para también que aprovechen las herramientas que queremos brindarles en este espacio para que podamos seguir construyendo y seguir avanzando sin dejar a nadie atrás en el espíritu de la Agenda 2030. Para cerrar, agradecerles a todos el interés desde el Gobierno Nacional, desde la Cancillería, pues que queremos impulsar este tema en los territorios. Estamos completamente abiertos a poder apoyarlos también en que puedan adoptar la Agenda 2030 como un lenguaje común que quieran trabajar desde los gobiernos locales, desde los departamentos. Entonces, invitarlos a que en nosotros se encuentran un aliado más en lo que se requiera. Nosotros, pues, también queremos que este reflejo del territorio se pueda visibilizar en espacios multilaterales. Y con este mensaje, pues, darles las gracias, gracias a los organizadores por el espacio y daría ya la palabra al siguiente orador. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, John, por tu intervención. Les recuerdo que si tienen alguna pregunta, pueden escribirla en el chat o levantar su mano que al final daremos un espacio para ellos. Gracias. Y ahora vamos a darle la bienvenida a Víctor. Víctor es el coordinador de los grupos de ODS del DANE, es filósofo de la Universidad Nacional de Colombia, fue becario de la Fundación Carolina para adelantar estudios de maestría en estudios sociales de la ciencia y tecnología de la Universidad de Salamanca en España. Actualmente es profesor del Departamento de Lingüística en Metodología Cuantitativa y en Lógica Matemática en la Universidad Nacional. Muy bien, agradecemos mucho el espacio que nos brindan para poder hablar sobre los ODS. Para nosotros es muy importante tener este acercamiento con los municipios. desde el nivel de Estado a veces nosotros no tenemos esa capacidad de tener esa conexión tan cercana con los municipios, razón por la cual pues este espacio para nosotros es súper, súper valioso. De verdad que agradecemos mucho que se hayan podido conectar con nosotros y que podamos tener este diálogo muy breve. Pablo, tú quisieras por favor ayudarme con la presentación. Sí. Aprovecho también y pues quisiera dar la bienvenida a mi colega Pablo Lara, es asesor de población en el Fondo de Población de Naciones Unidas y con él pues vamos a hacer esta pequeña presentación sobre la Agenda 2030. Ya John ha mencionado algunos aspectos generales sobre la agenda. Es importante pues tener en cuenta que Colombia es uno de los pocos países que tiene una gobernanza real sobre la Agenda 2030. O sea, todo esto que ustedes han escuchado que mencionó John y un poco lo que vamos a hablar con Pablo no lo tienen todos los países del mundo. Eso es importante que lo tengan presente. Ese nivel de desarrollo pues vino en parte gracias a que nosotros como país tuvimos la iniciativa en 2014 y en adelante de vincularnos de lleno a la Agenda 2030. Así que ahora nuestro reto y no solamente es nuestro reto a nivel país es un reto en el que estamos todos los países del mundo es cómo llevamos la Agenda 2030 a territorio. Sí, fue un mandato desde el principio pero se van a dar cuenta que para el tema de información estadística sobre todo es resulta o presenta bastantes retos poder llevar la Agenda a los niveles territoriales y en parte lo que nosotros buscamos aquí es que ustedes puedan tomar estas recomendaciones que hacemos para que tomen la Agenda la apropien y la incluyan dentro de los planes de desarrollo ¿para qué? Para que la Agenda como tal sea transversal en los planes que ustedes tengan de gobierno. La Agenda pues como ya se mencionó es un plan global y en esa medida es clave que los mandatarios locales den esa visión permite la Agenda una articulación a nivel nacional y también a nivel global y pues está alineado con todas las problemáticas que enfrentamos tanto a nivel territorial como a nivel país y de hecho a nivel global son temas que nos atañen a todos como seres humanos así que pues esa es la bienvenida no sé Pablo si quieras continuar por favor Bueno muy buenos días a todas las personas que nos acompañan un saludo muy especial también a la Federación Colombiana de Municipios por la invitación y a la Cancillería también por este ejercicio que hemos trabajado también con el Dani Bueno básicamente esta presentación va a ser muy muy ilustrativa muy práctica porque digamos que el objetivo básico es entender que ustedes ya están en la última milla para la presentación de los planes de desarrollo a final de este mes ustedes deben estar presentando su proyecto de acuerdo a consideración del Consejo entonces esta presentación de hoy que hemos preparado con Víctor Andrés básicamente es hacer una revisión de la ruta para la inclusión del plan de los ODS en el plan de desarrollo y que ustedes pueden hacer casi una lista de chequeo y revisar dónde van esas son las orientaciones que les van a permitir tener una mejor inclusión como lo decía Sandra pues tener bien adherido al tema de ODS en su plan pues es es un tema digamos que les va a beneficiar a ustedes internamente pero también los va a permitir conectar con el país y con el mundo y también poder acceder posiblemente también a fuentes de financiación en esta vía entonces bueno básicamente esta presentación está enfocada a partir de un de un documento también que que hemos desarrollado con el DANE y tiene básicamente cuatro tiene cuatro apartes digamos que consideramos clave el día de hoy uno digamos recordar la importancia de los ODS y en la planeación territorial ya nos ha hecho un marco digamos de los ODS muy interesante donde Colombia es líder y donde hemos tenido avances importantes pero los ODS no va a ser posible cumplirlos si no los llevamos a nivel territorial los ODS se materializan en el territorio y de ahí la importancia y lo estratégico que sea a través de los municipios departamentos y entidades territoriales del país este es un país descentralizado con más de 30 años de experiencia en esa vía entonces seguido de eso ya tal vez este va a ser uno de los espacios más más largos porque Víctor Andrés va a hacer un énfasis ya en cómo revisar los datos como hace evidencia para acelerar los ODS pero también mostrarles herramientas no solamente mostrar hoy no les vamos a mostrar solo qué hay que hacer qué deben hacer sino un poco cómo algunas orientaciones también de cómo para poder perfeccionar también sus planes de desarrollo y ya en el tercer punto haríamos un ejercicio de evaluación rápida de la orientación y con las orientaciones para orientar los ODS básicamente lo que les vamos a mostrar es hay una ruta muy sencilla que hemos diseñado también a partir de la experiencia que hemos tenido para que ustedes puedan hacer como un recorrido a partir de todas las fases de la formulación del plan y chequear todos estos aspectos y al final ojo vamos a tener una pequeña auto evaluación que ustedes van a hacer digamos de estas 61 personas que en este momento nos están acompañando no sé cuántos municipios pero la idea es que puedan tener una auto evaluación y poder tener un feedback y al final algunas preguntas entonces digamos ya para iniciar muy rápido básicamente como ya lo mencionaba John pues los ODS es una agenda es un plan de acción global es como el plan de desarrollo del planeta y ese plan de desarrollo del planeta tiene unas miradas nacionales y unas miradas locales para lograr esas transformaciones que está esperando pues nuestro planeta nuestra población hacia la sostenibilidad social económica y ambiental de la humanidad es decir ese es básicamente el concepto de la agenda 2030 y la importancia de su materialización en el territorio y digamos que los ODS se implementan a partir de 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas a nivel global y cerca de 230 indicadores en el caso de Colombia hay un marco de indicadores de cerca de 160 indicadores también pues que Víctor Andrés ahora les va a contar pero aquí hay un mensaje importante y es en busca de lo que se ha llamado la 5P es decir nosotros no podemos mirar al desarrollo solo enfocado en temas económicos ni solamente en temas ambientales ni solamente en temas digamos a los temas sociales y de personas aquí hay una apuesta integral donde podamos articular las personas el planeta la prosperidad la paz y la participación colectiva eso es lo que llamamos la 5P y esto es un elemento muy importante también para que ustedes lo verifiquen en los planes que haya esa mirada digamos integral y la importancia de los ODS a nivel territorial porque a veces nos llega bueno hay que territorializarlo porque está en el COMPES es importante porque nos toca hacer el reporte de ANP pero realmente hay unos subjetivos y hay una importancia superior y es básicamente cuatro aspectos uno que esta agenda permite conectar sus territorios con la agenda de transformación del país y el planeta digamos ese es un elemento clave como lo mencionábamos anteriormente segundo este enfoque a veces nos permite tener una agenda estratégica una agenda estratégica que nos permite hacer transformaciones que nos permite tener objetivos y metas claves de transformación el tercero esta agenda también permite facilitar todo el tema de participación ciudadana porque uno de los elementos centrales de la agenda tiene que ver con todo el tema de las alianzas para el desarrollo y que requiere la participación inclusiva no es solamente una agenda de Naciones Unidas por ejemplo a la entidad que yo pertenezco ni es solamente del gobierno como pertenece John o pertenece Víctor Andrés del DANI ni las organizaciones como la federación somos todas las organizaciones y el cuarto como les mencionaba esta agenda permite también facilitar la movilización de recursos para la financiación hay muchas digamos diferentes ventanas de financiación que si tenemos estructurados proyectos en esta perspectiva seguramente van a poder acceder a procesos de financiación y eso digamos John nos lo va a contar después de la presentación que vamos a hacer con con Víctor Andrés y hay una cosa clave y es bueno tenemos un objetivo tenemos un mandato pero cómo se aterriza los ODS en nuestros municipios en nuestros territorios y aquí básicamente hay cinco elementos de líneas de acción que ha definido el COMPES y digamos que esta es la apuesta de Colombia pero es muy similar los componentes son muy similares a los que se manejan en América Latina en experiencias que hemos visto como en Chile como en México como en otros países de América Latina pero en Colombia básicamente hay cinco elementos que son los que determinan si efectivamente estamos territorializando uno efectivamente debe haber un arraigo un conocimiento profundo de lo que es el espíritu de esta agenda es lo que nosotros llamamos la pedagogía sobre los ODS es decir no podemos entrar a trabajar ODS sin tener un conocimiento y tener digamos clara la apuesta y el paradigma que tiene esta apuesta de ODS segundo es muy importante todo el tema de seguimiento de avance de los ODS y tiene que ver con todos los temas de medición de seguimiento esto se hace con datos se hace con datos para la planeación se hace con datos para el seguimiento para la implementación que pues como les decía ahorita vamos a hacer un énfasis mucho más detallado con la presentación de Daniel tercero clave la visibilización de buenas prácticas que eso digamos en el país y eso hay que hacerlo digamos en este espacio muy muy sincero digamos que las mayores las experiencias más grandes solo se han concentrado en las ciudades y en los países en los municipios de categorías 1 y 2 pero sabemos que hay buenas iniciativas también en municipios pequeños como los que ustedes pertenecen municipios de niveles de 3 al 6 en este proceso de estos planes seguramente vamos a tener muy buenas experiencias para hacer espacios de intercambio a nivel nacional y a nivel internacional que esa también es una de las motivaciones que hemos hablado con Cancillería y la Federación y es de estas buenas experiencias que veamos en los municipios de Colombia poder hacer espacios de intercambio nacional e internacional el cuarto y eso es lo que estamos trabajando hoy esto tiene que estar incluido en los marcadores de los planes de desarrollo en los planes de ordenamiento territorial y los presupuestos es decir no es solamente una mención general sino es una vinculación específica de la estructura que es un poco lo que vamos a ver hoy y pues todos los temas digamos de acompañamiento y de digamos de asistencia técnica que es digamos esto es parte de lo que el gobierno internacional apoyamos aquí entonces ya le daría la palabra a Víctor Andrés para entrar un poco en la ya en el detalle del segundo punto de los datos como va a ser evidencia para acelerar la agenda 2030 y los ODS adelante Víctor Andrés Vale Pablo muchas gracias bueno nosotros en esta sección para nosotros es muy importante que ustedes tengan en cuenta el por qué tenemos que vincular la agenda y los ODS que como mencionaba Pablo es una especie de plan de desarrollo global con la producción de información estadística esto es básicamente porque como todo plan pues requiere una medición es decir yo no puedo saber si estoy avanzando en lo que propuse si no puedo medir ese avance entonces claro por supuesto no significa que solamente con medición vamos a poder ver los avances ahí podemos también tener aproximaciones cualitativas pero en nuestro caso necesitamos de los datos sean cuánto y sea cuál necesitamos datos entonces lo que detrás de la agenda lo que tenemos es de fondo la importancia de los datos para generar política pública basada en evidencia y por qué es importante tener política pública basada en evidencia en primer lugar porque nos permite tener información objetiva tanto en el diagnóstico de los problemas como en las soluciones que brindemos y en los resultados de esas soluciones es básicamente lo que he mencionado previamente es poder tomar decisiones no sobre lo que yo opino o no sobre lo que opina el consejo lo que opina x o y sino son decisiones tomadas en evidencia si con la evidencia con la que tengo diagnóstico también analizo el problema y doy una solución basada en esos datos a eso nos referimos con esa con esa información de esa misma forma teniendo en cuenta estos datos puedo hacer análisis mucho más precisos sobre qué está ocurriendo en mi municipio si entonces con los datos yo puedo analizar tendencias puedo ver correlaciones puedo empezar a ver patrones que se están presentando en los diferentes en las diferentes problemáticas que quiero abordar en el municipio eso para qué me sirve pues me da una mejor comprensión de lo que está ocurriendo y si tengo una mejor comprensión basada en datos pues voy a poder tomar mejores decisiones ¿por qué? porque las decisiones son decisiones informadas son decisiones que corresponden a lo que está ocurriendo con el fenómeno y no simplemente una percepción ahora si yo puedo hacer análisis con los datos puedo hacer pronósticos sobre lo que vaya a pasar es decir que si yo planteo un programa basado en evidencia voy a poder asimismo hacer un pronóstico sobre los resultados esperados de mi programa dado los datos con los que cuento eso me sirve para un montón de cosas por ejemplo a mí eso me existe entre entre los ODS fíjense que los ODS tienen tres dimensiones tienen cinco esferas de acción pero en realidad todo está interconectado entonces lo que yo haga o el programa que yo planteé para reducir el hambre eso incide directamente en indicadores de educación toda estrategia que yo planteé para reducir de nuevo hambre por ejemplo va a tener un impacto en reducción de pobreza entonces los ODS están interconectados ese tipo de relaciones yo también las puedo predecir con datos puedo ver dadas esas tendencias y esos patrones a donde están apuntando los programas que he planteado dentro del plan y esto tiene un plus adicional y es que podemos hacer una optimización de recursos si yo sé por ejemplo en el ODS 5 va a impactar positivamente en en el ODS 1 pues ahí podríamos hacer una priorización de recursos porque ese ODS identificado esos datos que yo ya vi me van a permitir tener un mayor impacto en el plan que en el plan de desarrollo que he planteado entonces fíjense que tener esos datos tiene un montón de utilidades ahora no solamente me sirve para el tema de recursos de planeación y de diagnóstico también me sirve para hacer un seguimiento lo que he mencionado previamente si tengo mi programa y quiero ver cómo vamos semestre a semestre año a año con los programas o con las medidas que se han implementado en el plan lo puedo hacer si y solamente si tengo datos que me permitan hacer ese monitoreo aparte por ejemplo de lo que hacemos en mi equipo es hacer un seguimiento y un monitoreo a los a nivel nacional y quien por ejemplo determina el avance de esos de esos indicadores es el DNP o sea ¿cómo lo podemos hacer? porque tenemos los datos entonces volviendo a lo que mencionaba Pablo es clave que esta mirada se lleve a territorio porque a nivel nacional se tiene pero no se tiene a nivel territorial para todos los casos y ahí pues la apropiación de la agenda empieza por la apropiación de los datos entender la importancia de los datos va a ser uno de los primeros pasos que se dé para la territorialización de los ODS no es una condición por supuesto porque recuerden que la agenda es un plan de nuevo solamente que es un plan en donde idealmente esperamos que tengamos este plan basado en evidencia en datos ¿listo? ahora yendo un poco más a lo concreto ¿qué tenemos nosotros para aterrizar la agenda en términos de datos a los diferentes a los diferentes etapas del ciclo de gestión? entonces fíjense que aquí a nivel nacional tenemos diferentes herramientas que ustedes pueden utilizar en términos estadísticos y producción de información que les pueden ser útiles en cada uno de esos niveles del ciclo de gestión para formular sus políticas a nivel territorial por ejemplo si ustedes están en la parte de planeación y lo que les interesa es desarrollar el diagnóstico empezar a responder preguntas básicas por ejemplo ¿qué información tiene el gobierno sobre X o Y programa del plan nacional de desarrollo que yo pueda aterrizar a mi plan local cuáles de esas propuestas tienen un sustento estadístico en cuáles necesito tener información pero a nivel nacional departamental territorial no tengo la información eso lo puedo indagar con algunas de esas herramientas que ustedes están viendo aquí la primera es la información estadística para los municipios para los planes de desarrollo territorial que se ha construido entre DANE y UNFPA eso lo pueden consultar no sé si acá podamos hacer un bueno si quieren después les puedo mostrar esta es una iniciativa que nosotros hemos venido desarrollando en la que básicamente les damos un paso a paso de cómo pueden hacer esa consulta de información ¿listo? ese paso a paso está ligado en particular en este contexto al desarrollo de planes de desarrollo municipal pero si ustedes se fijan eso sirve como lo mencioné previamente para las diferentes etapas que ustedes planteen en el desarrollo de los programas que tengan dentro del plan por otra parte tenemos el triage poblacional un ejercicio también que se desarrolló con el fondo de población en donde hay unos indicadores puntuales priorizados para tener un diagnóstico general a nivel territorial sobre la situación poblacional entonces en el primero tienen información general en donde también van a encontrar qué hay y qué no hay porque pues eso también es importante mencionar ¿vale? en el segundo tienen unos indicadores que les permiten un diagnóstico general sobre la situación poblacional pero si ustedes quieren información más específica no solamente en términos de información estadística sino en algunas alternativas en recomendaciones para el desarrollo de los planes pues pueden consultar el CISPT el sistema de planeación territorial que tiene el DNP o pueden ir a Terridata que es este sistema de información súper robusto de información que tiene el DNP también que les puede ser de mucha utilidad esto solamente para el tema de la planeación si vamos por ejemplo al tema de la ejecución yo quiero ver qué efecto está teniendo la implementación de los programas que he planteado en una línea estratégica determinada dado a los objetivos del plan aquí hay diferentes herramientas nosotros aquí recomendamos dos de nuestros colegas de red de ciudades como vamos una es esta matriz de impacto cruzado entre ODS 11 y ODS 1 este es un ejemplo en el que ustedes pueden ver cómo unos indicadores y unas metas específicas del ODS 1 que es el ODS asociado a pobreza se ligan con el ODS 11 que es el ODS asociado a ciudades vale aquí ciudades entendido en un sentido más general no solamente a las grandes ciudades esto de nuevo teniendo en cuenta lo que les mencionaba sobre las interrelaciones entre los ODS ahora si lo que a ustedes les interesa es el seguimiento y la evaluación de los programas si quieren ver cómo va el programa de educación en primera infancia entonces lo que se puede hacer en este caso particular es revisar dentro de la información estadística qué indicadores me permitirían hacer ese seguimiento ¿sí? entonces por ejemplo el Ministerio de Educación calculó un indicador para las pruebas a ver esa información no puede ser útil para saber si uno de mis programas de educación está teniendo un impacto positivo en los estudiantes de mi municipio como en los resultados que se están presentando para las pruebas a ver no es el único por supuesto eso dependerá del programa pero fíjense que les permitiría hacer un seguimiento ¿vale? otro si ustedes quieren tener una perdón un momentico volvemos al anterior Paulo si ustedes por ejemplo lo que les interesa es hacer una presentación más general sobre el avance del municipio podrían utilizar el índice de desarrollo municipal que tiene Propacífico este índice de manera sintética lo que hace es presentar un avance en términos de la agenda 2030 para los municipios del país entonces aquí podrían tener de manera más general eso es importante tenerlo en cuenta es un índice agregado pero podrían tener un diagnóstico de cómo está la situación en términos de los ODS en su municipio eso por supuesto permite hacer un seguimiento de hasta qué punto se está cumpliendo los postulados de la agenda que se plantearon en el plan de desarrollo ahora si lo que interesa no es específicamente hacer ese seguimiento sino lo que interesa es una rendición de cuentas queremos que por ejemplo presentarle un avance al consejo sobre el plan de desarrollo en términos ODS nosotros lo que en ese caso recomendamos por ejemplo es que hagan un reporte local voluntario sobre los ODS un poco en la sintonía en la que se presentan los reportes nacionales voluntarios a nivel país que son estos informes voluntarios que entregan las naciones del mundo sobre el avance de los ODS eso también se puede hacer para eso hay una guía y hay unos indicadores específicos que tiene la alianza territorialización que es una alianza en la que está PNUD DANE Red Como Vamos y ASO Capitales ¿vale? ahora esto es cuando nosotros contamos con la información ¿sí? pero lo que yo les mencionaba previamente no en todos los casos tenemos datos y eso también es muy importante tenerlo en cuenta ¿listo? cuando tenemos datos súper excelente porque podemos vincularlos a cualquier parte del ciclo pero ¿qué pasa cuando no tenemos los datos? desde el grupo ODS del DANE hemos creado una herramienta que nos permite medir esos vacíos de información que es el barómetro que el barómetro es una herramienta que básicamente les dice a ustedes para un indicador de la agenda que proponen Naciones Unidas en términos de medición de los ODS ¿cuáles de esos indicadores no se tiene información para cuáles hay alguna información o efectivamente para algunos de esos ya tenemos la información eso es básicamente lo que me dice el barómetro podemos pasar por favor son cuatro categorías como ustedes ven ahí con 17 criterios establecidos es una medición sobre el nivel de producción de información estadística para los ODS ¿cómo lo podemos ver? si ustedes se fijan a mano izquierda ven como una especie de Tetris este Tetris lo que me está diciendo es la disponibilidad de información de indicadores de la agenda nacional de lo que nosotros llamamos la matriz nacional de indicadores ODS que son los indicadores que deben reportar deben reportar las instituciones nacionales y esta matriz me está diciendo que tenemos un gran porcentaje de las metas con disponibilidad de información pero fíjense que para todos no es el caso por ejemplo tenemos algunos algunas casillas en rojo ¿vale? o sea significa que para esas metas de los ODS no tenemos información disponible esto pasa con el ODS 4 pasa con el ODS 8 y pasa con el ODS 12 ¿vale? piense que donde más hay rojos es en el 17 que es en alianzas y también en el ODS 15 el que tiene que ver con ambiente con el con todo el tema de protección de ecosistemas ¿vale? es uno de los vacíos que tenemos más grandes de información ahí esta mirada es a lo macro a lo nacional pero si nosotros empezamos a ver la información a nivel subnacional o sea a nivel territorial tenemos muchísimos más rojos ¿ven? entonces eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque si ustedes están interesados en tener un programa y ese programa se asocia a una meta pero con esa meta no hay indicadores puntuales no significa que ustedes no lo puedan plantear lo que hay que tener claro es que a nivel nacional las instituciones encargadas aún no tienen esa información disponible o la información se encuentra solamente a nivel departamental por ejemplo la información que produce el DANE con la encuesta de calidad de vida es una información que se tiene solamente a nivel departamental ¿listo? hay algunos verdes este esta matriz ha tenido algunos cambios ahora tenemos muchos más muchas más metas y muchos más indicadores en verde pero es importante que tengan en cuenta que no para toda la información de los OES se van a tener información municipal sin embargo y aquí es donde lo que les mencionaba al principio de mi intervención es importante tener en cuenta que si bien los indicadores son clave en el ciclo de gestión nosotros podemos tener también información que sea complementaria o como decimos en el entorno estadístico que sea un proxy que sea un aproximado de lo que ustedes están interesados en trabajar dentro de su plan de desarrollo esto nos parece a nosotros muy importante porque es parte también de lo que venimos trabajando sobre todo desde el DANE con el tema de la medición a nivel estadístico y con enfoque diferencial e interseccional o sea somos conscientes de que tenemos un trabajo aún muy grande de llevar la agenda a territorio nuestros colegas de UFA son testigos de ellos son socios en esa tarea que tenemos de poder tener más información a nivel territorial porque fíjense que lo que hemos venido hablando sin datos es muy difícil poder hacer diagnósticos precisos y sin diagnósticos precisos pues nuestros programas van a empezar a acojear ¿vale? ¿cómo podemos hacer esa consulta? nosotros les proponemos aquí una especie de procedimiento de decisión ¿sí? esta información nosotros se las vamos a compartir de todas formas dentro de la información que el DANE posee para el desarrollo de planes de desarrollo perdón la redundancia tenemos una ruta muy parecida pero en este caso para la consulta de los ODS les proponemos este procedimiento entonces lo primero que ustedes deben hacer en este caso es tener claras esas líneas de acción ¿no? van a ser las líneas los programas que ustedes quieren desarrollar aquí pues pusimos un ejemplo de un plan de desarrollo anterior entonces por ejemplo en este caso el municipio de Mongua tenía un programa general sobre educación y había unos subprogramas dentro de ese programa ¿sí? entonces por ejemplo tenían educación para todos los niños niñas y adolescentes ese enfoque ese es su programa pues por supuesto va a tener diferentes secciones entonces va a tener una para primera infancia una para educación media y una para educación superior ¿sí? entonces si uno quiere llevar ese análisis a primera infancia por ejemplo el siguiente paso es ver cómo podemos hacer esa articulación de ese programa ¿puedes moverlo por favor Paulo? primero con las líneas estratégicas por supuesto esto hay que dejarlo claro dentro del plan de desarrollo y en la medida de lo posible tratar de plantear una medición de ese plan ¿sí? de ese programa o su programa particular entonces aquí tenemos otro ejemplo de otro municipio en el que ellos definieron dentro de su línea estratégica algunos programas particulares para educación establecieron unas metas para ese programa y ellos definieron unos indicadores ¿sí? entonces por ejemplo aquí tenemos los resultados de las pruebas saber ¿sí? entonces ellos pusieron como meta dentro del programa aumentar en tres puntos el promedio de las pruebas a ver específicamente en lectura crítica ¿listo? y para eso pues por supuesto se requieren tener los resultados de las pruebas a ver para ese componente en particular ¿listo? entonces aquí ya tenemos claro la relación entre la línea estratégica el programa y el indicador ¿listo? ¿cuál sería el siguiente paso? si yo ya tengo claro el indicador el siguiente paso que debo hacer es buscar la información asociada a ese indicador entonces si quieres podemos pasar al tercero Pablo que sería las diferentes herramientas de información estadística con las que se cuenta entonces por ejemplo nosotros en nuestro portal DANE así mismo como en el en el portal de ODS tenemos la información que tenemos a nivel nacional sobre el tema de educación entonces por ejemplo bueno aquí no se alcanza a ver yo no sé si pudiésemos de pronto Pablo pudiese yo compartir mi pantalla un momentico para mostrarles a ver déjenme déjenme yo les comparto mi mi pantalla ahí me pueden confirmar si están viendo la pantalla por favor sí ahí estamos bien sí correcto bueno entonces yo quiero como municipio ver si efectivamente tengo esa información disponible esta es una propuesta de cómo pueden hacerlo esta es la página del DANE www.dane.gov.co dentro de nuestro de nuestro sitio principal encuentran esta sección de planes de desarrollo vale ustedes pueden hacer clic aquí aquí les va a desplegar las herramientas que nosotros hemos planteado para que ustedes construyan sus planes de desarrollo aquí hay un paso a paso pero bueno para eso quisiera enfocarme específicamente en esta parte aquí hay una matriz de Excel que dice ubicación de información estadística base para el territorio listo esto les va a descargar esta matriz que ustedes ven aquí y en esa matriz ustedes pueden consultar la información estadística disponible que significa esa información estadística disponible y aquí ya va a cargar entonces vamos a revisar por ejemplo aquí por tema ¿sí? entonces vimos que en el caso anterior lo que teníamos era el tema era educación ¿sí? entonces vamos a buscar aquí por tema buscamos educación ciencia y tecnología ¿listo? en esta pestaña que dice aquí lista listado la matriz lo estamos viendo la matriz ay perdónenme perdónenme espérenme qué pena gracias Pablo por ya les muestro espérenme les comparto mi pantalla ahí me confirman si la ven por favor sí ahí la vemos listo entonces discúlpenme y vuelvo nuevamente al paso a paso estamos en la página del DANE entramos a la información para la construcción de planes de desarrollo y entramos a información estadística base para el territorio cuando ustedes hacen clic ahí entran a esta matriz en esta matriz van a tener tres pestañas la portada donde les dice pues de qué trata esa base esta batería que son indicadores puntuales que ustedes pueden encontrar con su correspondiente fuente de información y si no tienen indicadores asociados pueden consultar algunas fuentes relacionadas que les pueden dar un contexto de lo que están midiendo entonces por ejemplo volvemos al caso de educación en el programa que vimos previamente aquí tenemos por ejemplo la información del Sistema Nacional de Información para Educación Superior entonces vean que en ese subprograma que estamos viendo ahorita se buscaba medir si podíamos aumentar en tres puntos los resultados de las pruebas a ver vale entonces supongamos que no tenemos el indicador fíjense que no tenemos el indicador pero tenemos información que puede complementar la información que estoy intentando obtener para la medición de mi programa entonces por ejemplo tengo tasa de cobertura tengo matrícula de educación superior tengo docentes en tiempo completo tengo graduados por nivel de formación etcétera etcétera esa información la pueden consultar en el SNIES y en esta matriz ustedes encuentran el link vale ahora revisemos si tenemos información disponible para ese indicador entonces vamos aquí de nuevo vamos a hacer un filtro y buscamos de nuevo por educación listo aquí ustedes específicamente ya tienen los indicadores formulados listo entonces esta información aquí podemos ver el nivel de cobertura que tiene esta información entonces perdón discúlpeme que pase tan rápido entonces por ejemplo revisemos qué clase de indicadores tenemos tenemos tasa de cobertura fíjense para diferentes niveles porcentaje de matrícula tenemos índice sintético de calidad y por ejemplo aquí ya tenemos puntaje promedio pruebas a ver matemáticas puntaje promedio pruebas a ver 11 aquí está el indicador entonces fíjense que yo articulé una línea estratégica con un programa planteé una meta definí un indicador y tengo el indicador listo que hay que revisar aquí dónde está el indicador entonces en este caso el indicador lo pueden consultar en Terridata listo para qué periodos tengo disponibilidad de información tengo disponibilidad de información desde 2010 hasta 2021 listo no voy a tener datos para el año pasado pero fíjense que tenemos una serie de datos bastante robusta que me permitiría ver tendencias ver patrones dentro de mi dentro de mi municipio vale aquí fíjense la información para el ministerio el ministerio de educación nos dice que tenemos información tanto a nivel departamental como a nivel municipal listo esto es un ejemplo de cómo podrían hacer esa consulta ahora específicamente el DANE cuenta también vuelvo a la página del DANE www.dane.gov.co aquí nosotros también tenemos información específicamente asociada a los ODS vale si la matriz puede ser un poco engorrosa nosotros tenemos dentro perdóneme aquí dentro de nuestro sitio web cuando ustedes van a servicio al ciudadano y ponen objetivos de desarrollo sostenible aquí nosotros tenemos nuestro micrositio destinado específicamente a los ODS aquí pueden tener un contexto un poco más específico sobre lo que hemos hablado el día de hoy y aquí fíjense que tenemos un visor si yo voy al visor esto me arroja gráficas sobre los indicadores para los que en este momento tenemos disponibilidad de información para los diferentes objetivos de desarrollo sostenible aquí por ejemplo estoy en la meta 4 en el ODS 4 perdónenme entonces fíjense que aquí yo tengo por ejemplo el indicador 411 que es porcentaje de estudiantes que se encuentran en nivel de desempeño satisfactorio y avanzado en pruebas a ver 5 entonces si ustedes recuerdan en ese programa que estábamos analizando teníamos que revisar puntualmente resultados de pruebas saber para lenguaje listo aquí ustedes tienen los resultados ya visualizados con los datos disponibles del ministerio de educación para esos indicadores específicamente para saber 5 listo asimismo vale pueden tener información para los diferentes indicadores que hacen parte de los indicadores del marco nacional que son los que el país ha definido como indicadores que pueden dar cuenta de la agenda 2030 voy a dejar de compartir pero bueno dentro de esta matriz nosotros también pues les compartimos dentro del documento toda esta información para que la tengan la tengan mucho más clara aquí el mensaje es hay información pero pues hay que digamos un poco aprender a buscarla si pero tenemos la información listo cuando no como lo como lo mencionaba en la matriz hay alternativas de si pudiésemos darles información de contexto que permita pues tener al menos una caracterización del fenómeno vale yo voy a dejar ahora sí de compartir ahora sí paulo si quieres podemos seguir en la presentación ¿ya la estamos viendo? sí vale entonces ahí ya has explicado toda la ruta Víctor correcto así es para cerrar así es yo creo que los videos también los podríamos pasar compartir gracias Víctor bueno esto que Víctor les ha contado ya más más en vivo en directo creo que es más ilustrativo aquí está toda la ruta digamos de consulta y disponibilidad de indicadores como ustedes ven pues hay información disponible a nivel nacional en nivel de indicadores y a nivel territorial pues todavía tenemos una brecha grande que hay que resolver pero no por eso no vamos a generar digamos mediciones aproximadas para sus planes de desarrollo bueno y para esta última parte de la presentación la idea es ya invitarles a todos los municipios que nos acompañan poder hacer una orientación de una evaluación rápida de sus planes entonces yo quisiera hacer un tema también digamos rápidamente para que en el chat nos puedan poner muy rápido hacemos una lluvia rápida de mensajes qué municipios están acá digamos que ustedes nos puedan poner ahí en el chat qué municipio está para también saber quiénes nos están acompañando en esta reunión ahí veo ya que alguien está escribiendo por favor para que lo pongan en el chat qué municipios nos están acompañando y también en la memoria y también podamos enviarles la información bueno entonces vuelvo a la presentación en este punto colegas la idea es poder compartirles digamos los elementos claves que debemos revisar en nuestro plan como lo decíamos estamos a prácticamente tres semanas de entregar el informe el documento al consejo y la idea es que esta orientación les permita hacer ese chequeo entonces para este chequeo básicamente se ha construido a partir de la experiencia que hemos hecho con diferentes evaluaciones a nivel municipal lo que se ha hecho a partir del COMPES 39-18 y lo que hemos encontrado es que hay una serie de falencias que debemos superar para poder tener una mayor inclusión hay una baja pedagogía y apropiación de la agenda la capacidad estadística también es limitada creo que eso también se viene avanzando con lo que nos ha mencionado Víctor Andrés y hay otros elementos claves y es que en las evaluaciones los órdenes no aparecen explícitamente los planes aparecen de manera muy marginal o aparece como una mención general o simplemente algún indicador o en algunas veces no aparece y también es importante que lo que hemos encontrado es que no hay apuestas de transformación en el marco de los ODS también hay limitaciones en términos de intercambio de cooperación de aprendizajes y procesos de seguimiento y monitoreo a partir de esa experiencia digamos hay cuatro elementos claves que los queremos recomendar para que ustedes lo chequen para los planes lo primero es que va a haber una integración explícita es decir claro uno mira un plan y dice sí ahí están los ODS porque si yo hablo de educación hablo del ODS 4 no eso no es una integración consciente eso no es una integración explícita la idea es que los ODS sean incluidos desde el momento cero desde el momento cero desde el diagnóstico desde la preparación del plan desde el diagnóstico en la parte estratégica de plan inversiones de manera explícita como ya lo hemos visto los vínculos con los diferentes ODS metas e indicadoras el segundo elemento clave es que digamos en los planes de desarrollo haya una identificación de problemática de prioridades de retos de transformaciones en clave de ODS eso también es importante en el elemento cuando ustedes tienen sus pilares sus ejes de su plan eso en términos de ODS cómo están vinculados o sea qué están movilizando en términos de transformación cuando lo están desarrollando en su plan el tercero y muy importante también la voz de la ciudadanía la participación ciudadana en el lenguaje de ODS lo hemos desarrollado ese es como el tercer elemento lo que nos está diciendo la gente en esos encuentros que ustedes han hecho en términos de ODS qué nos está diciendo la gente y el cuarto muy importante poder tener mecanismos de implementación monitoreo y evaluación entonces en ese marco con esas cuatro con esas cuatro consideraciones ahí básicamente les vamos a hacer como un recorrido sobre sobre los diferentes momentos del plan para hacernos algunas preguntas digamos y algunos elementos claves para que ustedes lo vayan revisando como les les mencionamos al final de esta presentación la idea es que les vamos a compartir una pequeña autoavaluación para que ustedes la diligencie para saber dónde están o sea digamos en términos de evaluación y qué elementos tendrían que usar pensando en estas últimas tres semanas entonces en ese sentido hay una ruta que tiene más o menos diez pasos que son los básicos que debemos seguir para incluir los planes de los ODS en los planes de desarrollo hay un momento digamos clave de pedagogía y preparación de los ODS es decir desde el momento cero tenemos que tener un conocimiento de la agenda que toda nuestra fase de preparación tengamos digamos los elementos claves de información para para las bases para construir las bases del plan el segundo elemento sin duda que ustedes revisen también en su apuesta en la introducción de su plan cuál es el compromiso político y técnico frente al plan que eso usualmente está en la introducción de las bases y también en la parte considerativa del proyecto de acuerdo el tercero y cuarto que tiene que ver con el diagnóstico importante que todo eso que ustedes han identificado en situaciones problemáticas que pueden ser muchísimas eso en términos de ODS en que se traduce un poco lo que mencionaba Víctor Andrés si estamos hablando de un tema de educación pues estamos hablando de lo de ese cuatro pero hay unas metas asociadas a cobertura a unas metas asociadas a calidad y todo eso tiene un relacionamiento vincular y no es solamente tener un listado de problemas ese es un tema clave el punto el momento cuatro tiene que ver con las priorizaciones es decir qué es lo que está determinando en su territorio las situaciones y los retos usualmente son dos o tres grandes temas que los ustedes los plantean y eso tiene una traducción en términos de ODS en términos de diagnóstico muy importante poder conectar si la visión y los objetivos están vinculados a los ODS es decir cuál es esa visión de digamos en este horizonte hasta el 2027 considerando los ODS igualmente si en sus programas y en las transformaciones los están vinculando y a su vez tienen un vínculo con metas e indicadores de resultado asociados a los ODS y finalmente cómo están vinculando también todo el tema de alianzas para la financiación que tiene que ver con todo el paso ocho y finalmente si el plan está definiendo mecanismos de seguimiento mecanismos de implementación y de rendición de cuentas esos son como los 10 pasos claves y las preguntas claves que la idea es que ustedes puedan revisar en su plan digamos de manera resumida mirándolo por pasos aquí la idea es que ustedes hagan un poquito de memoria desde noviembre de diciembre que empezaron en la construcción del plan y ya en forma desde la posición de alcaldes y alcaldesas en la parte de preparación revisar si ustedes tuvieron bueno todo el tema de pedagogía si se conocía todo el contenido si tenían orientaciones si se preparó la información para la construcción de los planes si tenían vacíos pues ahora con lo que nos mostró Víctor Andrés pues pueden reforzarlo y si en su estrategia de participación ciudadana la incluyeron aquí la sugerencia un poco es esos procesos de participación ciudadana tradúzcan lo que dijo la gente donde estaban enfocadas las principales situaciones en el documento del plan de desarrollo básicamente las recomendaciones que nosotros estamos dando es identificar si en su contenido del plan digamos tienen los compromisos del gobierno local frente a los ODS en la parte de la estructura en la introducción en la apuesta y en el articulado o sea en el articulado ustedes tienen y de hecho la federación el doctor Toro en Cartagena presentó una propuesta digamos que se las distribuyó a todos los municipios de un artículo sugerido digamos que les permitiera tener una referencia para implementación seguimiento y rendición de cuentas ese digamos es importante que ustedes lo puedan revisar en el diagnóstico dos cosas básicamente que ustedes revisen todo el tema de problemáticas que han identificado si están asociadas a metas e indicadores pero también si esos grandes ejes de retos que ustedes tienen yo la experiencia que tenemos de los planes los planes siempre tienen tres cinco ejes claves pilares de los planes eso es muy importante que esos pilares de retos estén estructurados en marcos de ODS y la estrategia y finalmente que ustedes puedan revisar también en su plan de desarrollo si en la parte estratégica en la visión y los objetivos que ustedes plantearon está vinculándolos con la agenda si en los programas y proyectos que definen las transformaciones también los tienen vinculados con ODS y asociados específicamente también esas metas de resultado a las inversiones porque es que los movimientos de las metas e indicadores están conectados con los planes de inversión y también si entre las fuentes de financiación ustedes plantean cooperación internacional como les mencionábamos tener un plan en clave de ODS pues es un plan que seguramente va a poder acceder a fuentes de financiación como lo vamos a ver ahora con la presentación de nuestra colega de Cancillería y finalmente si el plan de desarrollo plantean en el plan en su articulado si define mecanismos para monitorear y evaluar los ODS esto igual ustedes cuando estén en el proceso de implementación de NP siempre les va a pedir bueno cuánto está aportando y usualmente lo que hemos visto es que los planes no están construidos desde ese objetivo y terminan siendo asociaciones indirectas después es decir es un problema la idea es que desde el momento cero lo estamos pensando y finalmente pensar si van a ser puestos de rendición de cuentas a través de como lo mencionábamos también y lo mencionaba nuestro colega Aldane hay unas herramientas como los informes voluntarios locales que les ayudan a ver este avance y tener cumplir con los temas de rendición de cuentas aquí pues hay unos ejemplos muy rápidos no me voy a extender porque la idea es que ya podemos pasar a la siguiente estos son ejemplos de planes que ya hemos visto en donde por ejemplo en este plan específicamente tienen en su índice en su estructura operativa tienen contenido en el plan de desarrollo los objetivos de desarrollo sostenido sostenible lo tienen en la parte introductoria pero también podemos tener una este es un ejemplo digamos de de como hay municipios que ya por ejemplo en Tunja en Tunja después de haber hecho todos estos ejercicios digamos de priorización básicamente en Tunja si bien hay problemáticas en todos los ODS hay tres principales que se están estableciendo que tienen que ver con temas asociados a a temas urbanos a temas digamos de infraestructura vial de conectividad de relaciones urbanos rurales asociados a temas de empleo y oportunidades y a infraestructuras eso digamos esos son como los elementos que se repiten y que uno los puede visibilizar y ayudar muchísimo también a entender el territorio pero no es solo mirarlo con metas generales con objetivos generales sino con metas cuando hacíamos la disección digamos de las problemáticas de Tunja los que podíamos ver habían específicamente por ejemplo en temas de empleo estaban asociados a empleo juvenil y tiene que ver con la meta 8.5 había problemáticas específicas también de comunicación y transporte que es la meta 11.2 aquí no voy a entrar en todo el detalle pero un poco el mensaje es esto es traduzcan un poco todas las problemáticas y igualmente toda la la ejecución programática esto por ejemplo es una una ilustración de un ejemplo de un eje particular en términos de digamos de vulnerabilidad ambiental y social cuando ustedes lo ven no solamente están en un ODS está conectado en varios ODS en este caso hay por lo menos cinco ODS que están vinculados con temas de vulnerabilidad ambiental social y económica pero también hay ejemplos digamos de cómo se sueña el municipio y aquí es parte de la construcción de la visión un municipio que tenga la posibilidad de tener mayores oportunidades económicas para la retención y población joven mayores digamos oportunidades de fortalecer sus infraestructuras y los equilibrios urbanos rurales y hay ejemplos de ejes de programas del plan de desarrollo fíjense que no es solo un programa digamos por cada vez como decíamos sino por ejemplo el ambiente construido ordenado territorialmente tiene que ver con el agua tiene que ver con la energía tiene que ver con el territorio eso son solo manera de ejemplos e ilustraciones para que ustedes miren cómo es el match cómo es la conexión de lo que ustedes tienen en sus planes y puedan de alguna manera complementar algunas recomendaciones finales ya para cerrar digamos que lo primero es hagan un balance revisen digamos con estas orientaciones su plan hagan un escaneo sobre el diagnóstico sobre la parte estratégica sobre la parte digamos de indicadores de financiación cómo está conectado y si qué les estaría digamos faltando y fortalecer esos puntos todavía tienen digamos un tiempo cerca de tres semanas donde ustedes pueden hacer ajustes hay una serie de herramientas que ustedes les van a hacer útiles una vez aprobado el plan muy importante que ustedes hagan su plan indicativo asociado a ADS eso les va a ayudar también para la programación pero también les va a ayudar para todos los temas de rendición de cuentas de todo lo que se va a hacer a través del sistema de seguimiento que lleva el plan de desarrollo y segundo importante que ustedes formulen ya planes proyectos que formulen proyectos también con marcadores de ADS es decir si nosotros estructuramos proyectos con este lenguaje con este seguramente van a poder también acceder a fuentes de financiación nacional y internacional desarrollar también en la fase de seguimiento reportes para cómo van los avances y hacer también procesos digamos de rendición de cuentas a partir de informes voluntarios como ya lo habíamos mencionado eso digamos que serían las orientaciones que hemos mencionado y aquí los queremos invitar les queremos invitar a que puedan diligenciar este ejercicio esto aquí en el chat ya hemos compartido el Google Forms con seis preguntas básicas que ustedes puedan desarrollar y puedan vincular con digamos las preguntas que hemos incluido en el Google Forms y son preguntas digamos para que ustedes se testeen es decir para mirar todo el tema digamos de conocimiento de los ODS si es alto pues si lo tenían completo pues ponen uno si ponen sí si no lo tenían completo ponen parcialmente o si definitivamente no tuvieron digamos toda la posibilidad de conocimiento igualmente si la estrategia de participación ciudadana tuvo en consideración los ODS si la tuvo completa sí parcialmente o no la tuvo en el diagnóstico priorizar o problemática retos teniendo en cuenta los indicadores es un poco un ejercicio de autoevaluación ustedes puedan mirar su plan y es mirar si en el diagnóstico ustedes ya vincularon el diagnóstico a metas indicadores y lo mismo con la pregunta cuatro en términos de la planeación estratégica si su visión si sus programas tienen objetivos y metas específicas y por último si el proyecto de acuerdo incluye referencias a los ODS para la incrementación de seguimiento y redicción de cuentas en el Google Fonts pues van a tener ustedes como esa posibilidad no sé si ahí se está viendo no sé si ahí se está viendo ahí lo están viendo en Google Fonts esto voy a compartir sí señor Pablo lo podemos ver entonces la idea es que ustedes pues primero puedan diligenciar a qué municipio esto lo llenan lo llenan muy rápido poner el el municipio al que pertenecen y sobre cada una de esas preguntas si lo hicieron lo tienen parcialmente o no lo tienen y al final pues vamos a poder tener van a poder ustedes tener una evaluación digamos de uno a cinco cuánto están y eso les permitirá saber dónde tienen que reforzar estos estos elementos del plan bueno básicamente eso era lo que queríamos compartir con ustedes y bueno ya va a haber un espacio ya de preguntas que estaremos digamos también atentos cambio Pablo muchísimas gracias a todo el equipo de los conferencistas les recuerdo las asistencias a los asistentes por favor diligenciar este formato que nos acaban de compartir para que ustedes puedan recibir la retroalimentación no se demoran mucho diligenciándolo y también les recuerdo por favor diligenciar el link de asistencia somos más de 70 personas y solo han diligenciado 30 para que puedan recibir la grabación y las diapositivas nosotros necesitamos el registro pues para obtener sus correos electrónicos no sé si vamos a hacer el espacio de una vez para la retroalimentación de algunas preguntas que lleguen por el forms doctor Pablo me indica por favor pues yo nosotros teníamos programado de pronto cerrar como todo el ciclo de presentaciones también con la financiación no sé Sandra ¿tú qué opinas? y cerrar y ya poder tener todo el grupo de preguntas ¿tú qué opinas? hay unas preguntas muy buenas en el chat nos falta la presentación recuérdame ¿de quién? la de financiación Víctor a la del doctor Víctor bueno la de la de John la que va a ser de Cancillería John perdón la de John sí bueno incluso hay una pregunta muy muy buena sobre articulación con catálogo presupuestal pues yo sé que nos han tenido mucha paciencia todos nuestros alcaldes y nuestros funcionarios municipales tienen unas preguntas maravillosas en el chat si les parece hagamos la la presentación que falta porque es el tema de financiación y no quiero que que se nos quede por fuera y apenas terminemos eso recogemos todas ¿les parece? de acuerdo excelente igualmente nosotros estamos recogiendo las preguntas que nos han hecho llegar al para que ahorita en el espacio de preguntas también las podamos leer y nuestros conferencistas den respuesta presentemos entonces al doctor John por favor el doctor John ya lo hemos presentado fue quien nos dio la introducción previamente entonces doctor Cavalli tiene la palabra adelante por favor muchas gracias Julián gracias a todos nuevamente un saludo y pues gracias a Victoria y a Pablo por esta importante presentación de esta herramienta entonces queda muy claro y pues ya solo para complementar esta parte terminar desde Cancillería queremos hacer una pequeña presentación de financiamiento de la agenda 2030 financiamiento de los objetivos de desarrollo sostenible que esperamos pues les sea de utilidad más como un contexto para que se tengan presentes las maneras en las cuales se puede financiar la implementación de los planes y proyectos que se requieren para poner en marcha la agenda 2030 retomando un poco la presentación anterior solo pues hacerles llamada nuevamente la urgencia del financiamiento también en el sentido de la urgencia de retomar y acelerar la implementación de la agenda 2030 de acuerdo con el último reporte de las Naciones Unidas de desarrollo del 2023 como pueden ver cerca más de la mitad pues de los indicadores presentan un estancamiento o un retroceso frente a los niveles de medición con los que se comenzó en el año 2015 pues esto es muy preocupante porque pues algo que tenemos que tener muy claro es que el éxito de la agenda 2030 radica en que se cumplan los 17 objetivos completos si cumplimos 1, 2, 10 no tendrá el impacto que se requiere se requiere que se cumplan efectivamente los 17 objetivos para generar los cambios verdaderos en este sentido la administración pues requiere un financiamiento para que podamos tener esto y pues el financiamiento se puede encontrar en diferentes fuentes pues la fuente tradicional pues son los presupuestos nacionales y los presupuestos locales y departamentales de aquí pues es una recomendación muy importante en este momento de la organización de los planes locales y los planes departamentales es la vinculación de los presupuestos anualmente al cumplimiento de los indicadores a veces se tiene una perspectiva errónea de que la agenda 2030 requiere un presupuesto particular para su implementación y no es así necesariamente la agenda 2030 como ven es un tema transversal que cuando se destinan recursos para la salud recursos para la educación recursos de inversión todos estos recursos si bien no están directamente van a un proyecto van a un proyecto en particular que no necesariamente se titule de cierta forma agenda 2030 si tiene un impacto en ella y eso es lo que queremos promover en los gobiernos locales que este relacionamiento en la formulación de los proyectos y en la inversión de los presupuestos de las alcaldías y las gobernaciones tenga presente siempre los indicadores de la agenda 2030 de esta forma se puede incrementar el uso de los recursos públicos en la agenda 2030 y aumentar esta inversión a veces existe esta idea de errónea de que no hay recursos para la agenda 2030 todos los recursos públicos se pueden destinar a esta si se formulan de la manera adecuada y pues esa es una de las invitaciones que queremos hacer la segunda fuente pues que queremos destacar son las alianzas público-privadas como bien mencionamos previamente la agenda 2030 no es un esfuerzo únicamente de las entidades públicas sino requiere el sector privado a la academia a la sociedad civil organizada y en particular pues el sector privado como saben pues tiene unos recursos que queremos canalizar para la aceleración de la implementación de la agenda 2030 estos los queremos impulsar también de que se hagan alianzas público-privadas de que se puedan formular estos proyectos y por último destacar también la cooperación internacional los recursos de cooperación internacional también se pueden destinar a agenda 2030 como saben hay muchos recursos de cooperación destinados a temas medioambientales a temas de paz de seguridad que están relacionados directamente con la agenda 2030 y que las alcaldías y gobernaciones también pueden presentar estos proyectos y formular temas de cooperación internacional con aliados ya sea bilaterales multilaterales o cooperación sur-sur la financiación desde el territorio obviamente es fundamental en este campo pero eso es la invitación que quisiéramos en este momento después que en este proceso que están haciendo de formulación de los planes de desarrollo de programas y políticas integren la agenda 2030 en su totalidad para acelerar su implementación este es un esfuerzo que desde el gobierno nacional se está realizando con el plan nacional de desarrollo y pues que queremos que se esperamos que se pueda replicar también al nivel local para incrementar esta medición de los recursos en la implementación de la agenda 2030 también pues impulsarlos e invitarlos a que desde la formulación de los programas y políticas públicas tengan en cuenta todos los recursos también de sector privado y de cooperación internacional que desde el gobierno nacional podamos también apoyarles a formular a veces tenemos varios oferentes de cooperación pero los proyectos se quedan en un ámbito nacional invitarnos a que desde las entidades del orden nacional podemos también apoyarles y pues estamos somos unos aliados para que ustedes también puedan hacer esta formulación de proyectos solo como un ejemplo aquí que quisiéramos dejarles de cancillería nosotros pues tenemos una línea a través de la dirección de integración y desarrollo fronterizo para los municipios de frontera donde podemos apoyarles en esta formulación de proyectos y uno de los temas que queremos impulsar es que estos proyectos estén vinculados directamente a la implementación de la agenda 2030 en cualquiera de sus campos entonces dejarlos con este ya muy breve mensaje para cerrar y pues pasar a la parte final de este taller que el financiamiento es una tarea de todos los actores de la sociedad y la agenda 2030 para ustedes es una herramienta vital en la en la consecución de recursos del sector privado para impulsar proyectos de los gobiernos locales y llevar a cabo las transformaciones necesarias para garantizar un verdadero desarrollo sostenible ya con este último mensaje les damos nuevamente las gracias y pues quedamos atentos a cualquier inquietud pregunta que quisieran hacer y que después desde Cancillería podamos también aportar John muchísimas gracias a todo el equipo de conferencistas expertos muchísimas gracias al doctor Víctor Andrés Arevalo al doctor Paulo Lara doctor John también muchísimas gracias les recuerdo por favor plasmar aquí sus preguntas dudas inquietudes que tengan les deje nuevamente en el chat el link de asistencia y el link de autoevaluación para la inclusión de los ODS para que por favor lo puedan diligenciar vamos a dar paso a Sandra Castro que nos va a dar una una conclusión y unas recomendaciones finales para la inclusión de los ODS en la agenda dos mil veinte treinta perdón y ya veremos entonces paso final a un espacio de preguntas y respuestas entonces leamos primero las preguntas que tenemos en el chat listo que es que las tenemos hace rato y si alguien quiere levantar la mano y hacer la pregunta verbalmente adelante Julián y Camila nos van a ayudar a moderar listo listo perfecto entonces bueno para empezar entonces vamos a empezar a leer las preguntas del chat nos pregunta Patricia Reyes para incluir los ODS en los planes de desarrollo ¿cuáles códigos del catálogo de productos de PNP podemos usar? bueno ahí Pablo y todos hacemos la hacemos la ronda de todas las preguntas o vamos una por una Sandra vamos una por una como quieran digamos como para que nos respondemos estas del chat que ya tienen el link de asistencia hay más felicitaciones que preguntas entonces bueno ¿y vas a decir algo de lo del clasificadores? vale digamos dale Pablo no solo una pequeña cosa el catálogo pues es poco más general pues porque se refiere a programas y su programas de sector gobierno yo lo que les diría es que ustedes revisen dentro de los objetivos y dentro de las metas específicas de los ODS con cuáles se pueden vincular algunos de esos programas inicialmente pues digamos que la agenda es un poco más amplia pero pues por supuesto hay intersecciones entre lo que aparece como los programas y programas del catálogo que tiene el DNP y lo que presenta la agenda 2030 un poco siguiendo la misma ruta que ya mencionó Pablo que yo también mencioné una vez definidas como esas líneas estratégicas esos programas se puede hacer esa conexión con el catálogo así que no hay unos productos específicos que yo pueda decir estos deben ir a ODS no necesariamente dependerá por supuesto de los objetivos y también de lo que quiera el municipio yo complementaría la respuesta digamos en la misma vida de Víctor Andrés creo que el catálogo digamos tiene una función de hacer el match digamos que tiene un nivel pero yo les sugeriría que recojan la matriz que nos compartió Víctor Andrés que es mucho más completa digamos que ahí ustedes pueden llegar casi que a nivel de indicadores y yo les diría que no hagan el match solamente con el ODS general porque digamos que eso es muy desde la perspectiva de la rendición de cuentas de NP creo que aquí hay que ir un poquito más adelante y la idea es mínimo vínculenlo con metas y en los indicadores donde puedan cazarlo háganlo y donde no haya indicador ojalá ustedes propongan métodos próximos creo que ese es un reto gigante Sandra es otro de los temas también que queremos proponer con algunas formas de financiación y es promover digamos propuestas del nivel territorial para crear mediciones propias de lo local con la información disponible que ese es un tema que estamos conmolando adelante Carmen muchísimas gracias a los dos tenemos otra pregunta aquí en el en el chat ya vamos a dar paso a la lectura de los que nos han hecho llegar al link de asistencia y bueno nos preguntan cómo puede mirar los ODS por municipio y cómo se ha dado el cumplimiento desde la entidad territorial cómo mirar los ODS por municipio esa también es una muy buena pregunta porque cada municipio tiene una dinámica y esa particularidad de cada municipio no lo da el diagnóstico es decir nosotros no podemos uniformar que todos los municipios tienen las mismas problemáticas o los mismos ODS sin duda hay que mirar los 17 pero ahí la recomendación es en su diagnóstico que eso lo mencionamos en los primeros pasos digamos de la revisión en el diagnóstico revisen las problemáticas y revisen las conclusiones del diagnóstico y ahí van a poder ver cómo se aplican y cómo se focalizan los ODS hay indicadores que son comunes para muchas zonas del país hay temas que están asociados digamos a pobreza que están que es el ODS 1 hay indicadores asociados a temas de cobertura educativa a desempleo que es el 8 pero también a temas ambientales que están en el 12 y el 13 pero digamos que no hay una no hay una receta donde uno diga dónde puedo ponerlo o uniformarlo no digamos que la orientación es revísenlo con su diagnóstico pero también con la apuesta del programa gobierno ese creo que es el match y no hay un municipio igual a diferente esto muchísimas gracias también nos están preguntando por los contactos del del doctor John y el doctor Fabián ya en un momento entonces les damos a ellos un minutico para que les dejen aquí en el chat los los contactos y damos paso a la última pregunta que tenemos aquí en el chat Camila me escuchas y más preguntas con qué organismo de cooperación internacional se pueden relacionar los territorios también excelente pregunta digamos en el grupo interagencial de ODS del cual ejerce la Secretaría Técnica nosotros tenemos 14 agencias y hay agencias que tienen énfasis particular de acuerdo a la temática entonces les voy a dar algunos ejemplos en los temas digamos asociados a alimentación pues la FAO es digamos una de las agencias que trabaja el tema tienen grandes programas tienen procesos territoriales sobre todo con énfasis en desarrollo rural el programa mundial de alimentos también trabaja estas temáticas si ustedes van a trabajar por ejemplo temáticas asociadas a empleo desempleo la OIT la Organización Internacional del Trabajo también hace parte del grupo interagencial en el caso nuestro de UNFPA nosotros manejamos temas asociados a salud sexual y reproductiva temas de género el PNU trabaja temas también asociados a desarrollo temas digamos de energía temas diferentes es decir hay 15 agencias que tienen particularidades en términos digamos de los temas que ustedes quieran abordar entonces también de pronto eventualmente podríamos también Sandra compartir de pronto como las énfasis de cada agencia para que ustedes puedan hacer esos match y empezar a buscar también espacios de cooperación bueno esa es la última pregunta muchas gracias por sus preguntas vemos la mayoría piden la grabación de la sesión esto se les enviará a los correos que registraron en el fondo entonces queden súper pendientes de su correo muchas gracias por sus preguntas por el espacio no sé si alguno más tenga otra pregunta Pablo tú levantaste la mano adelante solamente aquí en un sondeo rápido han contestado 20 municipios la consulta muy interesante tenemos municipio Chipaque Huacarí Cartagena El Chairá San Sebastián de Magdalena Villavicencio Silvia Cauca Belén de los Andaquíes Madrid bueno Urania bueno ojalá todos los municipios lo puedan llenar los que nos puedan nos acompañan o que ustedes lo puedan distribuir en la primera lectura que hemos encontrado pues encontramos calificaciones por arriba del que si lo tienen por arriba del 60% cosa que nos parece interesante tal vez digamos los puntos donde tienen más rojo donde es parcial o no pues ya en la parte de los contenidos internamente en el diagnóstico en la parte estratégica pero de acuerdo a este primer sondeo diría yo Sandra y colegas que estaríamos por el 60% en términos de respuestas de sí ahí lo que les sugeriríamos es poco complementar esos puntos donde tienen pues parcialmente o no lo han abordado solamente era poco para devolverles esta la encuesta rápida pero pues también ya podemos entregarles los resultados más detallados pues muchísimas gracias Pablo así es no tenemos manos levantadas por el momento nos han solicitado nuevamente las grabaciones las presentaciones le recordamos por favor diligenciar el chat para que las puedan recibir y pues bueno entonces vamos a dar paso final a unas palabras de Sandra de Sandra Castro nuestra directora de área para las conclusiones y recomendaciones antes de eso yo sí quería hacerle una pregunta a todos nuestros aliados un poco en nombre de los municipios y está relacionado con aquí estamos tratando de enmarcarles cuáles son las ventajas y la importancia de que articulen sus planes de desarrollo de conformidad con la agenda de ODS pero repitieron en varias oportunidades ustedes también la posibilidad que tienen los municipios de hacer informes voluntarios de avance quería preguntarles si para esos informes voluntarios hay algunas orientaciones hay algunos apoyos hay algunos acompañamientos porque supondría y esta hace parte de la pregunta que en la medida que el municipio desarrolle este tipo de dinámicas pues esto ayuda no solo con el reporte nacional sino también ayuda como a que el municipio fortalezca esos lazos de relacionamiento con la agenda internacional con la comunidad internacional y le podría tal vez ayudar a potencializar sus opciones de búsqueda de financiación de pronto con la comunidad de la cooperación no sé si de pronto allí haya como estas herramientas y este acompañamiento que complemente ya esta primera fase de los planes de desarrollo bueno Sandra yo me iré adelante Víctor creo que les puede contar un poco más sobre los informes voluntarios que él ha trabajado en las metodologías aunque nosotros también tenemos algunas experiencias yo diría que el primer paso Sandra es este ejercicio de autoevaluación primero de revisar dónde vamos ver que tenemos toda la completitud que tenemos bien armado segundo una vez aprobado el plan bueno en el proceso de aprobación del plan sugerimos también que esto haga un proceso digamos de pedagogía con los consejos con los consejos municipales también vincular a la instancia digamos de aprobación y una vez aprobado el plan sugerimos también que se haga una estructuración para todo el tema de digamos de seguimiento para el proceso digamos que el informe voluntario está un poquito más adelante y empezar a estructurar proyectos con marca o de ese es decir si uno no estructura proyectos pues difícilmente vamos a poder gestionar esos digamos que esos serían los pasos los pasos previos y sin duda los ejercicios como tú planteas de informes voluntarios son muy poderosos pero digamos que son ya para la fase de rendición de cuentas como todos van digamos lo que finalmente estamos buscando es cómo conectarnos cómo poder hacer digamos gestión también de financiación dadas las limitaciones que tenemos esos serían los cuatro pasos que nosotros sugerimos afinar el plan hacer todo el proceso con el consejo estructurar proyectos con lo que llamamos proyectos 5P proyectos 5P es ganador proyectos transformadores eso es lo que busca la financiación no es solamente hacer proyectos de productos y productos sino proyectos transformadores y generar proyectos digamos de informes voluntarios solamente cerraría para darle la palabra a Víctor Andrés que nosotros también esperamos digamos poder hacer una vez cerrados los planes poder hacer un proceso de evaluación de revisión de estos planes y poder de alguna manera hacer un reconocimiento a los mejores planes que están incluyendo ODS poderlos invitar a espacios de intercambio poder digamos también para que se den a conocer y eso también les abriría posibilidades de digamos de hacer alianzas Carlos sí muchas gracias Pablo no es algo muy sencillo yo les puedo compartir si quieren por aquí el link donde pueden consultar la guía que tenemos para el desarrollo de reportes locales voluntarios pues los reportes son básicamente documentos donde en términos de ODS se evidencian avances sobre la agenda 2030 esto es hay unos contenidos mínimos que se esperan en términos de la medición de los de los ODS pero en términos generales un documento que permita ver desde la mirada ODS que tanto ha avanzado un municipio o no lo interesante de los reportes es que muestran que efectivamente la agenda está siendo territorializada y se están llevando acciones en clave ODS no todos los países lo han hecho hay algunas ciudades en particular que han sido muy activas pues en nuestro caso Manizales Bogotá en casos internacionales pues está Nueva York estuvo Buenos Aires pero en realidad cualquier municipio puede entregar un reporte local voluntario así que les comparto la información ya les comparto el link para que le echen una mirada y pues cualquier cosa van a tener nuestro contacto para que hablemos en más detalles si están interesados en hacer un reporte local voluntario ahí tenemos un equipo de profesionales con PNUD con Red de Ciudades como Amos con ASO Capitales que podemos darles unas orientaciones muy claras sobre cómo hacerlo incluso experiencias de otras alcaldías a nivel nacional e internacional que pueden también darles como pistas de cómo llevar a cabo el reporte vale muchas gracias pues entonces para dar cumplimiento al tiempo y respetar las agendas de todos nosotros desde la Federación Colombiana de Municipios queríamos recoger algunas de las cosas que hemos venido dialogando con todos los aliados que nos han acompañado hoy aquí a quienes además pues nuevamente les agradecemos y volverle a reiterar a los municipios solamente algunas de las puntos que consideramos estratégicos para ustedes en este momento lo primero estamos todavía a tiempo y dentro de las posibilidades de hacer los ajustes que nos permitan incorporar esa visión expresa de los ODS dentro de los planes de desarrollo estamos a tiempo todavía de hacer esa revisión si no conocían las herramientas que por ejemplo nos está poniendo a disposición el DANE en materia de información estamos a tiempo de explorarlas y incorporar parte de esta visión en los planes de desarrollo y estamos por supuesto a tiempo de hacer ese entre las líneas estratégicas que ustedes tienen propuestas en sus planes de desarrollo y los ODS ojalá al nivel más desagregado posible esto porque es vital en primer lugar porque estamos allá menos de 10 años del plazo de cumplimiento de estas mesas de estas metas este es un esfuerzo global es una necesidad imperiosa de la sociedad en que vivimos hoy cuando vemos crisis como la que tenemos en este momento en materia por ejemplo de estrés hídrico cuando revisamos crisis que tenemos incluso en temas como prestación de servicios de salud nos damos cuenta lo indispensable que es lograr integrar esa visión económica es carne y sobre todo tenerlos incorporados dentro de nuestros planes de desarrollo es una visión absolutamente indispensable y en especial quisiéramos que les quede el mensaje que estas no son metas no por ser globales son temas lejanos al contrario tocan el día a día de las personas afectan directamente la calidad de vida de las comunidades que están a su cargo por ello la importancia de darle esta visión a los planes de desarrollo aquí hicimos el trabajo de ponerles a disposición estas herramientas y lo que va a seguir a continuación es que pueda quedar esta visión incorporada dentro de los planes de desarrollo y lo que nos estaba mencionando Pablo de aquí en adelante es el énfasis es estructuración y diseño de proyectos allí somos conscientes y conocedores de las profundas necesidades que tienen los municipios en materia de apoyo y acompañamiento para el diseño y formulación de proyectos allí desde la federación con los aliados que están hoy y con otros estamos haciendo esfuerzos permanentes por poderlos acompañar pero sobre todo el mensaje que les quede a ustedes de la prioridad es formular estos proyectos ojalá con esta visión transformadora que nos estaba mencionando Pablo para que luego podamos enlazarlo con la financiación Colombia es considerado un país de renta media en la comunidad internacional es decir Colombia es un país con potencialidades y con recursos importantes mucho de lo que necesitamos aprender internamente es a optimizar y a utilizar adecuadamente los recursos que tenemos y la cooperación que buscamos es una cooperación que debe complementar los esfuerzos internos los esfuerzos territoriales y nacionales que nosotros desarrollamos entonces nosotros somos muy conscientes de las necesidades de las afugias que tienen en los municipios pero hay cosas que son absolutamente indispensables para poder desarrollar una relación constructiva con la comunidad de cooperantes internacionales es cada vez que en las oficinas de federación que están abiertas para todos permanentemente los alcaldes o sus funcionarios nos piden apoyo para buscar cooperación internacional lo primero que les decimos es el primer paso lo tienen que dar a ustedes priorizando los proyectos y las temáticas en las que ustedes quieren trabajar y buscar cooperación a partir de allí desde la federación les hacemos el match de ubicarles cuáles son los cooperantes que trabajan en esas temáticas entonces es supremamente importante que a partir del plan de desarrollo que ustedes ya están dejando aprobado próximamente ustedes puedan definir con el liderazgo de los alcaldes y alcaldesas cuáles son esos proyectos en los que necesitan y en los que van a salir a buscar acompañamiento internacional no se trata de buscar digamos solamente como preguntar qué hay en cooperación y cómo recibir esa información porque es una información enorme ya les estaba contando Pablo que solamente del sistema de Naciones Unidas tenemos de 15 a 17 agencias luego están las embajadas las agencias de cooperación internacional de ayuda oficial al desarrollo está la banca multilateral tenemos todo el mundo de la cooperación descentralizada hay posibilidades de trabajo con ONG internacionales con el sector privado este es un mundo muy muy amplio muy diverso con muy diversos mecanismos de acompañamiento de apoyo financiero y técnico y si ustedes tienen claro en qué proyectos y en qué temáticas necesitan y requieren ese apoyo es mucho más fácil navegar a través de ese de ese mar tan amplio y allí es donde como federación por supuesto que estamos dispuestos y prestos a acompañarles de manera que vamos a recoger todo lo que les hemos estado orientando el día de hoy que por supuesto es más lo que nos están pidiendo vamos a recoger todos los links que nos facilitaron para que ustedes puedan tener a mano esa información que han solicitado vamos a enviarles también esta ubicación de las prioridades de las agencias de cooperación internacional que nos mencionó Pablo pero tengan presente que desde la federación pues tenemos un mapeo como este para las embajadas que hacen presencia en Colombia de manera que vamos a seguir trabajando para poder acompañarles a ustedes poco a poco en ahora estas últimas semanas de debate de discusión de los planes de desarrollo que tengan esas líneas estratégicas incluidas que les queden unos excelentes planes de desarrollo que tengan la oportunidad porque no de ser reconocidos de pronto de compartir con colegas en espacios internacionales por el esfuerzo que están haciendo en estos procesos y de allí vamos a seguir trabajando de la mano con ustedes para que luego puedan llevar a la realidad todos los proyectos que están dejando consignados en esos planes de manera que pues nuevamente a la cancillería al fondo de población de las naciones unidas al DANE muchísimas gracias por todo este acompañamiento por esta alianza tan sólida y tan importante para los municipios colombianos a todo el equipo de la federación colombiana de municipios muchas gracias por todo el apoyo que nos han brindado de hoy y principalmente a todos nuestros alcaldes nuestras alcaldesas sus secretarios y secretarias los funcionarios los técnicos que están allí en territorio poniéndole el pecho a situaciones tan complicadas gracias por la disposición de este tiempo para para capacitarse para tener más herramientas para el desarrollo de sus territorios y los invitamos muy cordialmente creo que estoy le voy a decir Julián los invitamos mañana a la segunda sesión virtual de esta semana que tenemos con el DNP sobre el índice de ciudades modernas a esta misma hora a las nueve de la mañana les vamos a estar haciendo llegar la invitación y la próxima semana recuerden de aquí en adelante tenemos todos los martes y jueves sesiones como estas con distintos temas para ustedes si ustedes creen que hay un tema que no estamos teniendo en cuenta que hace falta por favor escríbanelo a los mismos correos de donde les van a llegar las memorias para que nosotros podamos ir teniendo eso en cuenta y les podamos ir programando las siguientes sesiones un saludo a todos y muchísimas gracias muchas gracias gracias muchísimas gracias a todos y todas les recordamos por favor diligenciar linda asistencia para recibir las memorias y bueno nuevamente muchísimas gracias a todos nuestros conferencistas equipo de la federación y todos nuestros asistentes no sin más pues que tengan un feliz resto de día y recuerden que al correo les va a llegar la invitación para los siguientes webinars y las grabas la grabación y las diapositivas que hoy se manejaron muchas gracias y damos por cerrado este espacio un saludo Gracias por ver el video